Hola, ¿cómo estás? ¿Perdón, estoy sudando? Vamos a... Hola, caray, ya he ido por debajo de robarte un minutito Oye, cuéntame un poquito qué andas en nuestra vista en el programa hoy ¿Qué andas? ¿Qué nos puedes contar de lo que viene? Pues una experiencia increíble el de hoy y lo que viene, pues muchas cosas, la verdad mucho... mucha música por suerte y muchas colaboraciones que seguro que les va a encantar a todo el mundo En cuanto a la música, tú estás escribiendo, ¿qué es lo que te gusta ofrecerle a tu público? Me están ayudando ahora mismo porque estoy empezando entonces estoy tomando clases de todo de canto, de absolutamente todo lo que puedo aprender, lo aprendo y realmente es todo algo que me pertenece a mí como mi persona, ¿no? Sobre todo voy a hablar en mi música cosas de mis vivencias, de mi personalidad, de lo que pega conmigo, ¿no? Musicalmente hablando, ¿qué es lo que quieres expresar con tu música? Que sea muy orgánica o que tenga un mensaje, obviamente Totalmente, de lo que yo soy no voy a hablar de lo que yo no soy, ¿no? Entonces van a ser siempre canciones desde... dando mi punto de vista desde varias cosas como el amor, por ejemplo la tristeza y así entonces yo creo que va a estar muy bien Dos cositas para terminar se hace un buen baile con Gali Sí, se intentó hice lo que pude Y además gran... son ustedes muy buena química con Jerry y la verdad es que la han hecho en grande, ¿no? Totalmente, la verdad es una... Sí, viene cableado Vengo todo cableado, perdón Sí, a Jerry obviamente la quiero muchísimo y pues muchas ganas de seguir haciendo cosas juntos, ¿no? ¿Qué es lo que más viene con ustedes? Porque es un dueto que la ha hecho y la rompe La verdad no hay nada planeado todo es espontáneo todo surge así de la nada de un día decimos vamos a pintar unos cuadros los pintamos vamos a hacer una canción la hacemos Y que vengan novelas Ojalá vamos viendo, ¿no? Bueno o malo ¿De qué? ¿De villano o de bueno? A mí me da igual, ¿eh? Yo ocupo las dos las que me pidan pero no tengo ningún problema Gracias a ti ¿Me ayudas? Sí Vale, gracias 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 Gracias